Joder Joder ¿Dios? Es una puta locura chaval La que te estoy haciendo Claro Hola Hola En el anterior video os pregunté lo siguiente Quiero que todo el mundo comente que me queda mejor Sin gorra o con gorra A lo que muchísima gente respondió Con gorra, sin gorra, con gorra, sin gorra, con gorra Y por eso He decidido hacer lo siguiente Harta game, vuestro calvo de confianza En este video vamos a trollear A un amigo barra suscriptor Es una persona que conocía hace bastante tiempo Y yo lo considero entre comillas amigo Si que a vosotros os encantan cuando yo trolleo a gente Por eso si queréis un trolleo Quiero que absolutamente todo el mundo se suscriba al canal Si os suscribís antes de que lleguemos a los 200.000 Seréis los putísimos amos El que ha descubierto este glimpse lo tenéis aquí abajo en la descripción Y ir a verlo y decirle que venís de parte de Harta Vamos a invitar a ese amigo Y vamos a trollearle con ese glitch de vida infinita Y además vamos a poder editar sus construcciones Y yo creo que con eso se va a quedar super rayado Porque voy a empezar a editar sus construcciones Estoy haciendo como que estoy editando ¿Sabes? No olvides de utilizar el código XARTAMSX en la tienda de Fortnite Y a ver si en este video podemos llegar a 10.000 likes para más troleos Por cierto chicos, en el video estoy disimulando que estoy grabando a tope Entonces, si no me veis tan expresivo y decir las cosas que siempre suelo decir en mis videos Es porque no quiero que el chaval se entere de que estaba grabando Ahora sé que sí, pasamos con el video Vale chicos, voy a invitar a Mortal que es un suscriptor barra amigo Vale, le voy a agregar... ¡Únete! Ah mira, me ha invitado ya a mi también Vale, genial A ver si me deja unirme ¡Mortal! Dime ¿Te quieres echar un PvP contra mi y eso? Vale Pues métete en creativo, dale, ya listo, guapo Hace mucho tiempo que no jugamos, eh, pero... Estás loco, eh Que me falta, eh, 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 el Abduzcan macho Grita, Abduzcan ¡Abduzcan! ¡Abduzcan! Vamos a una isla, vale, de PvP Y te quieres echar un PvP conmigo Que ya hace tiempo que no lo hacemos Vale, ya te ha sido la perfecto Voy a poner esta que me encanta por cierto Es la hostia y echamos un PvP contra ti Vale Pilla cualquier arma que te apetezca y vamos a echarnos el PvP Vale, coge las armas y te pones Tres días después ¡Mortal, mortal! ¿Cuánto has tardado en pillar las armas? Unos diez minutos, ¿no? O algo así, tío Edito ya, tres, dos, uno y ya Estamos en el país de la aventura chingona, compañero Agua, como que voy un poco lag, ¿no? No, noventa y cinco de ping ¿A ti te pasa o no? Tre... trecientos diecinueve de ping Genial Bueno, no, no Vale No, 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 no Estoy aquí Eh... WTF 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 Pero si la pared esa era mía Creo que es por el lag Que va un poquito lag Y... te he puesto yo la pared No sé si lo habrás visto Pero te lo he puesto yo Edita tú, guapo Venga, vale Tres, dos, uno, ya Voy a trescientos diecinueve de ping Ya, veintisiete El lag, tío Que... que... Hostia Hacke Hacke Ahí está Que grande, tío Que no te hago daño, tío Que easy, tío Que... que no te hago ni daño Que fácil, tío A lo mejor es el lag de esta isla, va Vamos a volver a la central y vamos a otra isla si quieres Sí, verdad, sí Vale, chicos, me he muteado Y ahora mismo no me está escuchando Vale, yo lo estoy escuchando Pero mirad Lo que vamos a hacer ahora es irnos a esta isla Y le voy a trolear a muerte ¿Por qué no te estás escuchando? Porque me había muteado sin querer Vale, métete en la isla Vale Pues estamos aquí en la isla, chicos Vamos a... Vamos a empezar No voy a... Vale A 8 de ping A 8, yo voy a 103 de ping No sé lo que me pasa en mi casa Tienes que coger las armas Y vamos a salir a reventarnos la cabeza, ¿vale? Estar soltera, yo soy el puto amo ¿Tienes novia, por cierto? Ahora que dices eso No ¿No? ¿Tú? Yo... Yo no, yo soy youtuber ¿Viste... Eh, eh, eh... Morreo que se dio grep con... con su novia? No, porque no me importa Me voy, me voy, me voy Porque me vas a pegar una hostia que voy a flipar La tormenta, tío La tormenta Mortal, tío Estás hoy en pudo en la mierda, eh Sí, eh Estar soltera, estás de moda Estar soltera, estás de moda Buah, qué pedazo armas me ha tocado ¿A ti qué te ha tocado? Ciudad de la chingada, voy Estás pesado, eh, con lo de la ciudad de la chingana ¿Dónde estás? WTF, Willy, compañero Vale, te veo ¿Pero por qué subes tanto? Míralo, mira Mirá ¿Dónde estás, brother? Ah, ah... aah... Lo mejor... me suicido, ¿vale? Lo mejor.. me suicido, ¿vale? ...voy a ju... dos, uno... aah... lo mejor me suicido El niño pro lo llamaban Es que esto se está bugueando El creativo es una mierda Esto se buguea mucho ¿Pero qué? ¿Qué? ¿Pero? ¿What the fuck? Vale, estoy viendo Esta piedra, macho ¿What the fuck? Pero que me suena como Que te estoy dando Que no, que no, tranquilo Que esto es una piedra Yo la voy a cerrar por si acaso La tormenta A ver si la pilla ¿What the fuck? La piedra Una palmera What the fuck? What the fuck? La tormenta que me pilla otra vez What the fuck? ¿Por qué le están disparando una puta palmera? ¿Pero qué? ¿Dónde estás? No hay construcciones, ratón La fortaleza portátil Joder Vale Pues ¿Qué estás haciendo tú? What the fuck? ¿Dónde estás, ratón? Yo arriba tuya Yo en la fortaleza ¿Le has tirado tú la fortaleza? ¿Qué va? No, sí ¿Me has tirado tú? ¿Qué? ¿Te he visto? Estoy muriendo Una puta rueda Estoy muriendo Me estoy muriendo por la tormenta Me he muerto por la tormenta, loco Te voy a enseñar otra isla, ¿vale? Que está muy chula también, ¿vale? ¿Cuánta vida tienes? Tengo Espérate 10.000 10.000 What the fuck? Vale, esto es una isla para que tengan mucha vida, ¿vale? Cógete armas Y nos disparamos A ver quién muere antes ¿Vale? A ver Coge las armas que hagan mucho daño, ¿vale? Vale, va, va, va Y a ver quién muere antes Cógete una minigun Cógete la minigun La minigun Y la SMG táctica ¿Dónde está? Yo también tengo 10.000 de vida de escudo Y a ver quién muere antes, ¿vale? Apuntemos en la cabeza Venga Dios Esto es una puta locura, chaval La que te estoy haciendo No, el 52 por rato, madre Vale, a ver con la SCAR Ahí está Le hemos quitado ya todo el escudo Perfecto, genial No me ha quitado ni el escudo No, no, ¿cómo vas a hacer 4? Ahí está Hazte un cubo, hazte un cubo, hazte un cubo Vale Ya está Mira, esto es tuyo, ¿no? Sí ¿Qué haces? ¿Qué? Ay Mira, te voy a matar antes Yo a ti Que tú a mí Mira, que locura 72 Mira, mira Sí, sí, sí Tú enciérrate No, yo no juego Chao No me ganas compañero Hasta luego Mira, mira No te gana nada Mira Javier No No, no Chao, chao Ya está Chao Como no Te pusiste Ah Que nos ha matado Javier Vale Estoy terminando No es coña Yo aquí Me ¿Pero que te guste Este regalo? ¿Te ha gustado la skin o qué? Pues nada, mortal Chao, chao Chao Que puto amo Es alta Te amo Habéis flipado Con el puto glitch El chaval Mi amigo Se ha quedado Súper, súper rayado Seguro que ahora mismo Está pensando ¿Cómo estaba editando Mis construcciones? ¿Por qué no le podía Quitar vida? Ha sido un troleo Bastante, bastante épico Y ya sabéis Que si queréis Que traiga más troleos Utilízale el código XHARTAMISX Y tenemos Que llegar A los 10.000 likes No olvidéis Suscribiros con la caperita Súper importante la caperita Yo soy Arta Espero que os haya Encantado el vídeo Adiós Hola, yo soy Arta Game Vengo a ganarte Para ser el rey Pero solo gano Partidas privadas Nunca he ganado Ninguna de las partidas Publicas Hasta la chica Me tiene miedo Cuando le vengo Por detrás ¡SCRRRRRRRRRAAAA!